¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Fueron años de dedicación y compromiso, que al principio no fue tan fácil, ya que había nuevos cargos, nuevo entorno, nuevos compañeros, pero el trabajo se convirtió en nuestro segundo hogar. No solo por el tiempo compartido, sino por las relaciones que formamos y gracias a su coordinación pudimos llevar adelante. Fuiste más que nuestra jefa, porque con el paso de los años te convertiste en el pilar fundamental del hogar San Juan Evangelista. Brindando apoyo y oportunidades a todos los trabajadores, dejando amigos, compañeros y abuelos que te quieren, familias que te respetan por tu exitosa labor. Con estas simples palabras queremos agradecerte por haber formado parte de este hermoso y gran equipo de trabajo. Te vamos a extrañar. Te deseamos muchos éxitos en esta nueva etapa. Gracias por todo. ¡Aplausos! 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 Pero esto no es todo. Hay siempre una chapita más. Siempre hay algo más. Que no sé qué es lo que es, pero sé que hay algo más. Me dijeron. faltaría que sea mentira estoy hablando del cueste no te vengas Grisela quedate un ratito ahí quedate ahí Gris pasen para allá dejen de molestar acá la paz vayan para allá todas las chicas las grandes también hasta ya tocó el timbre chicas vamos ahí está si gente le brindamos un fuerte aplauso a todo ese grupo a todo ese grupo que atiende tan bien a sus familiares que nos atiende tan bien cuando venimos acá a cantar a traer un poquito de música un poquito de alegría cada vez que venimos siempre nos hace sentir bien y ahora mirá ahí vienen mirá vos nos van a agarrar una pala pero mirá peluca se pone mirá ahí los tenés mirá ahí está el presente Esteban Vidal y Raúl Rodoy si y de todas las compañeras de trabajo para Grisela también y también y también de parte de todos los abuelos que están acá ¿sí? che nos hubieran llevado a la peluquería las chicas estas están desparramadas vení todo vamos a sacar una foto ahí está vamos con la foto con el cuadro mirá que lindo cuadro no me fijé si en el cuadro estoy en la foto bueno esto era lo que sucedía precisamente en la tarde del domingo allí en el hogar San Juan Evangelista de nuestra ciudad oportunidad en la que se le rendía homenaje en estos últimos días de trabajo a Griselda Arneodo quien ha coordinado la actividad allí durante estos últimos 16 años seriedad y compromiso calidad y calidez RCN 88